Guaraní Antonio Franco igualó 1-1 en condición de visitante ante Chaco Forever por la novena fecha del torneo ferala. Lastimosamente nos empataron de nuevo, creo que de la misma manera, una pelota parada. Hicimos el gasto del partido, creo que jugamos bien, marcamos el gol, pero lastimosamente no pudimos aguantar. Necesitamos de la victoria y bueno, como dijiste vos, un sabor agridulce. Y creo que estamos jugando mejor, estamos llegando a los goles, pero lastimosamente no siguen entrando de pelota parada. La verdad que tenemos que estar más atentos en eso, todo el equipo en sí. Así que ojalá la provisión nos pongamos a ganar, necesitamos la victoria. Otra vez nos hacen un gol de pelota parada en la segunda pelota. Nada, hay que corregir eso, pero bueno, todos los partidos nos pasa lo mismo. Somos medio boludos me parece. ¿Qué falta corregir, Cristian, para conseguir la victoria? Tanto anhelan. Estar atento en la pelota parada, todos los goles nos hacen igual. Tenemos que estar más atentos y, no sé, falta de concentración. Hay que practicar los 95 minutos del partido, porque en una pelota parada teníamos el partido controlado y nada, una lástima que se nos escapó. No podemos dejar pasar más chances porque ahora quedamos libres y la verdad que estamos muy lejos. Informaron desde Resistencia Chaco para Canal 12, Gaspar Medina y Alejandro Zureda.